Nos encontramos aquí sobre el boulevard Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia 16 de septiembre, donde hace unos momentos sucedió un dramático accidente donde lamentablemente perdieron la vida una pareja, un hombre y una dama, las cuales quedaron aquí retorcidos entre los fierros de este autobús. Ya la Policía Municipal y Tránsito y Vialidad acordonaron la zona. En este momento ya se juntó mucha gente aquí en el lugar, en este lamentable accidente. Este es el urbano número 063 de la ruta 4, Jabalí. Y estamos en espera que arribe el Ministerio Público para dar fe de estos lamentables hechos. Este es el boulevard Miguel de la Madrid y estamos a la altura de la colonia 16 de septiembre, frente a la hielería Alaska. Con información de badenuez.info